El próximo jueves se llevarán a cabo partidos de eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022 en todo el continente, pero de los nueve juegos que se disputarán entre Colmebol y CONCACAF, los boletos para ver el encuentro entre la selección mexicana y la de Estados Unidos en el Estadio Azteca son de los más caros, pues se tiene el ingrediente extra de ser un clásico de la CONCACAF. Los tickets para el juego en el Coloso de Santa Úrsula rondaron los 2.500 pesos y los 100.000 pesos en la zona más alta del inmueble capitalino, siendo estos los más caros en toda la historia de la selección mexicana. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.